A propósito del tema, este año la Secretaría de Educación incrementó la cobertura de la jornada complementaria en aquellas instituciones a las que todavía no se les espera cambiar la jornada a única. La idea es que desde temprana edad los jóvenes encuentren sus aptitudes vocacionales y hallen espacios diferentes de entrenamiento y entretenimiento mientras aprenden. Este es el segundo año en el que funciona la jornada complementaria y lo que buscan las autoridades municipales es que los jóvenes encuentren otras opciones diferentes a las de inmiscuirse en el conflicto. En jornada complementaria tenemos seis rutas, dentro de cada ruta tenemos varios programas, está la ruta de ciencia y tecnología, la ruta de recreación y deporte, la ruta de cultura, la ruta de gastronomía y cada una de ellas tiene a su interior como les dije varios programas. El programa ha tenido tanta acogida que ya se convirtió en política pública de Medellín y se espera se replique en otros municipios del Valle de Aburrá. Ya pasamos el segundo debate en el Consejo, quiere decir que no es un programa que se acabe con el gobierno sino que por el contrario continúa, además porque hemos visto los grandes beneficios que tienen. Los jóvenes que deseen hacer parte de estas jornadas pueden acercarse a los rectores y coordinadores de su institución educativa.